¡Muy buenas a todos y bienvenidos de vuelta a Out of the Box! En el último episodio pasaron bastantes cosas importantes, pero yo me quedo con dos de ellas que creo que van a ser decisivas de cara al futuro. La primera, es que por lo visto, Sullivan no tenía ni idea de que Vinny es el responsable del ataque a los mexicanos. Y por culpa de esto, pues puede liarse muchísimo, puede haber una guerra de bandas. De hecho parece que es lo que busca Vinny, que hay una guerra total y sacarlos del negocio, acabar con ellos. No sé, tiene que haber alguna historia detrás que aún desconocemos, me imagino. Lo único que sé es que ahora mismo Sullivan está rabioso, está buscando al responsable de ese ataque para hacerle pagar. Así que ahora mismo Vinny tiene un problema. Y me imagino que ya debe de tener más que buscado un chivo expiatorio, alguien a quien echarle la culpa de esto. Para también quitarse las posibles sospechas de su tío. También por otro lado pasamos una noche con Liz, hemos intimado mucho con ella últimamente. Y esto puede ser también muy problemático para nosotros. En este juego siempre voy pensando que todo el mundo me vigila, que todo el mundo sabe más de lo que dice. Y sinceramente, sabiendo todo lo que sabe Liz, ¿de verdad alguien cree que no la tiene vigilada o mínimamente vigilada? Porque me imagino que sabe todo lo que ha hecho Sullivan. También por otro lado nos dio un teléfono móvil, pero aún no hemos hecho nada con él. Eso también me ha llamado bastante la atención, pensaba que, no sé, intentaríamos pasárselo a la gente de la condicional de alguna forma, que lo cotidiaríamos nosotros quizás, pero este paso se quedará sin batería y nos abremos el pin. En fin, empecemos. 22.00, 9 de marzo de 2002, The Bots. Venga va, tengamos una noche tranquila. Anda tú otra vez, Vinny, en la puerta. Bueno, aquí estamos una semana más. Sí. Como siempre, estaré echándote un ojo. ¿A que me vigilas tú también? Empecemos. Últimamente pasas mucho por aquí, Vinny. Pues abre bien los oídos, porque tengo prisa y esto es importante. Una de estas noches, alguien de la banda de los locos se pasará por aquí para negociar. ¿Seguro que vendrá a negociar? Sí, tranquilo. Debes entregarle este sobre. Ahí están nuestras condiciones para la tregua. ¿Por qué será que no me fío de ti? Eso puede ser una declaración de guerra aún más bestia. No estás autorizado a mirar el contenido. Y tampoco hables de esto con nadie. Simplemente dáselo al primer miembro de los locos que te encuentres. Ok, entendido. Si el negociador no viniese esta noche, dale sobre el próximo sábado. Ahora tengo prisa, así que si me disculpas... ¡Eh! Escucha, ¿por qué te vas? Es que verás, me parece que va a haber muerto esta noche y... ¿Qué? ¿Cómo? Maldito Vinny. ¿Qué hay? ¡Uh! No es noche especial. Así que solo tengo que vigilar carnets. ¡Maravilloso! Aunque por otro lado me hace pensar mal de la noche. Algo malo sucederá. Esto es como demasiado bonito. Vale. Pasa para adentro. 20 pavos. No me merece la pena. Por aquí. Y vosotros dos también. Aquí no se permiten bolsas. ¿En serio? ¿Qué pasa con las bolsas hoy? A lo mejor me han venido todas seguidas. ¡Oh! ¿Cómo has cambiado, no? ¡Madre mía con las bolsas, tío! Menos mal que la cola hoy va a pasar rapidísimo. ¿Que si no? Por cierto, estoy grabando usando QuickSync. Es algo que probé ya hace mucho tiempo. Pero ha dicho, mira, vamos a volver a probar. He notado que había delay antes en el audio. Lo he arreglado. Pero si en algún momento notáis algo de eso, hacedmelo saber por si a mí se me pasara. ¡Me cago en las bolsas! ¡Largo de aquí! Y tú, señor, no te creas que no te he visto. ¡Largo! ¡Oh, mierda! ¡Tranquilo, tío! Esta noche vengo en son de paz. Perdí los estribos, pero sé que tú solo cumplías con tu deber. Así que quería hablar las cosas y... ¿Por qué no? Hacerte una pequeña propuesta. ¿Qué tipo de propuesta? Bueno, este sitio suele reunir a mucha gente. ¿Qué te parecería hacer la vista gorda y dejarme trabajar frente a tu local? Te pagaré el 20% de lo que saque. Me pones enfermo. ¡Eh, que tampoco hace falta insultar! Solo quería llegar a un acuerdo contigo. Pues olvídalo. Muy bien, lo he pillado. Vas de Boy Scout. Pensé que serías un tipo razonable, pero ya veo que no. Vale, quédate ahí, quédate ahí. Que el poli te está esperando. ¡Me cago en largo! Vamos, muévete una vez. ¿No ves que hay más gente esperando? Tranquilo, tío. De todas formas, yo me largo ya. Supongo que nos veremos por aquí. ¿Qué hay, Warren? Tú y yo no hablamos mucho, ¿eh? Creo que eso es porque no tenemos nada de qué hablar. Pero yo te admiro, tío. Aún no me creo que trabaje con Warren el carnicero. Cierra el pico. Si dejaré todo eso atrás, fue por una buena razón, gilipollas. Vale, vale. No seré yo quien discuta con una leyenda viva. Venga, para adentro. Tengo que meter gente ya, ¿eh? Que la noche pintaba muy bien inicialmente, pero me lió ahí a hablar con gente. Y ya van unos cuantos que se han ido. Venga, no te preocupes, que ya empieza a llenarlo, ¿eh? Todo sería más fácil si me dijeras que los borrachos pueden entrar. Está nervioso, ¿eh? De aquí, el compañero, ¿eh? No sé cuántas veces seguidas me ha dicho que deje entrar gente. 10 pavos a casita. A ver, vosotros dos. Del 81... Y ya me olía algo así, ¿eh? Cuando le he visto la cara he pensado, este seguro que tiene que andar en falso. Quitate. Oh, no, el policía. Vamos a esperar un poco antes de hablar con él, tío. Que si hablo con él ahora no metemos gente, ni de coña. Eh, vosotras dos. Mantened la calma. Vale, lo siento. A casita. Vale, ya veo lo que pasa hoy. Ya veo lo que pasa hoy. Voy a tener que hablar con un montón de peña. Y eso es lo que me va a impedir meter gente. Están colando un carnet falso, ¿en serio? Maldición. Vale, del 81, puedes pasar. A ver, tú. De 73, para adentro. Vale, esa ya se va. Uh, ¿qué hay, Warren? ¿Te conozco? A mí personalmente no, pero seguro que te acuerdas de mi padre. Se llamaba Bernard Green. Tú lo mataste hace cinco años. Espera un segundo. No, ya he esperado demasiado. Es hora de que recibas tu merecido. ¡Aquí, delante de la policía! Yo ya pagué por lo que hice. Espero que puedas dormir por las noches diciéndote eso a ti mismo. ¡Se acabó! ¿De nuevo por aquí? Así es, señor Baker. Estamos peinando la ciudad, pero no vamos con ese maldito traficante. Lo siento, yo tampoco lo he visto. Pero ¿por qué le miento? ¿Es consciente de que si oculta información podría meterse en un buen lío? ¿Qué más quiere? He intentado ayudarle a dar con él, pero no he tenido suerte. Podría mostrarse más agradecido, amigo. Lo haría, pero hace unas horas me informaron de algo. Varios testigos han visto al sospechoso distribuyendo su mercancía en esta misma cola. Pues ya le he dicho que no. Y la verdad, me parece francamente difícil de creer que usted no haya visto nada. Pues no lo he visto, y mientras no pueda demostrar lo contrario, tendrá que creerme. De acuerdo, señor Baker. Volveremos a vernos antes de lo que piensa. ¿Es eso una amenaza? Tómese lo como quiera, hasta la vista. Vosotros dos, que os he visto. Respira adondo. A ver, tranquilo. Tranquilo que tú quizás puedas entrar. Ni de coña, fuera de aquí. ¡Madre del amor hermoso! Menuda nochecita, eh. Menuda nochecita. A ver, vosotras dos, dadme una alegría, por favor. Tengo el local casi vacío y yo pensaba que iba a hacer caja hoy. ¡Me cago en tal! Yo creo que esto es aleatoriedad. Podría tocarme una noche buenísima, o una noche como esta, de pena. A ver, vosotros dos, tenéis buena pinta. ¡Me cago en! ¡Maldita sea! Estoy entre las bolsas, los borrachos y los carnet falsos a tope hoy, eh. Ni siquiera aparecen tantos vagabundos. Vale, puedes entrar. Decidme que lo vais a tener todo en orden y vais a poder entrar vosotros dos. Maravilloso. Lo sé, el local está casi vacío, pero realmente no puedo hacer mucho más. Uy, se está empezando a hacer de día, eh. Tengo que aligerar. Tengo que intentar meter a toda esta gente lo más rápido posible. Se me va a quedar una fuera, se me va a quedar una fuera, venga, 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 venga. Maravilloso. Al final, todo para un carnet falso. Vale, largo de aquí. Es suficiente por hoy, Warren. Siga así. Gracias. Me quedo con la sensación de que podríamos haber ganado mucha más pasta hoy. Sin duda, sin duda. Podríamos haber ganado mucha más. 17.78. 14 de marzo de 2002. Oficina de Torres. Hola. Supongo estarás a corriente de todo lo que ha pasado. No sigas hablando. Podrían estar escuchándonos. ¡Oh! ¿Te apetece salir un rato, Warren? Claro, ¿por qué no? Apenas es sospechoso. 18.21. 14 de marzo de 2002. Parker Robertson. ¡Siempre quedamos en el mismo banco con todos! Verás. Seguramente pensarás que estoy loco. Pero sé de muy buena tinta dónde llega el poder de ese cabronazo de Harry Sullivan. Tiene varios policías a sueldo. Y ya no puedo fiarme absolutamente de nadie. ¿Qué ha pasado? Esta mañana ha entrado alguien en mi despacho. Cuando he llegado a las 8, los cajones de mi mesa estaban abiertos. Sé que alguien ha estado allí. ¿Y se han llevado alguna cosa? No, que yo sepa. Pero pueden haber dado con algo. Y no me fío. Hoy en día un micrófono puede esconderse en cualquier parte. Tú lo sabes bien. Así que no podemos seguir arriesgándonos a reunirnos en mi oficina. No después de haber llegado hasta aquí. Así que si no tienes ninguna objeción, propongo que nuestras futuras reuniones las hagamos aquí. Me parece bien. Este parque es casi como en mi segunda casa. Entonces, perfecto. Bueno, Warren. ¿Tienes algo para mí? A estas alturas ya te habrás enterado del asesinato de la otra noche en The Botch, ¿verdad? Algo he oído. Pero la poli no suelta prenda. Creo que un latino apuñaló a otro o algo así. Sí, bueno. Esa era la versión oficial de la policía, pero te aseguro que el asesino no era latino. Bueno, ¿entonces quieres decir que fueron los hombres de Harry? Más bien los hombres de Vinny. El muy cabrón lo organizó todo a espaldas de su tío. Increíble. Está completamente loco. ¿Tienes algo más? A ver. Tengo aquí uno de los teléfonos de Harry. Vamos primero a por lo bueno. ¿Hablas en serio? Por supuesto. Además, tiene varios números y mensajes memorizados. Puede que te sean de utilidad. Joder, esto es fantástico. Nos ha tocado el premio gordo, chico. ¿Tienes algo más? Esta grabación podría interesarte. ¿Qué es y de dónde ha salido? Uno de los clientes que estaba en la cola la noche del apuñalamiento llevaba una cámara. El resto te lo puedes imaginar. No me digas que lo grabó todo. En realidad lo grabó accidentalmente. No sabía que tenía la cámara encendida. La calidad de imagen deja algo que desear. Pero espero que pueda servirte. No sé si encerraron a algún pobre desgraciado por ese asesinato. Pero si es así, esta grabación podrá servir al menos para descartar sospechosos. Bueno, ya salgo. Y si además nos sirve para encerrar al verdadero culpable, todavía mejor. ¿Tienes algo más? O el sobre... El sobre mejor no lo toco. Es que me puedo buscar muchos problemas, macho. Debería haberlo abierto. Debería haberlo abierto. Lo pensé, pero después me puse a pasar clientes. Quizás no tenga ningún tipo de cierre que... De a entender que yo lo he abierto, ¿sabéis? Quizás no estaba ni cerrado. Simplemente estaba pues cerrado así, normal, pero sin sellar, ¿sabéis? Vinny les robó pasta a los locos. ¡Mucha! Una jodida maleta llena de dinero. Creo que dijeron que contenía 100.000 pavos en efectivo. Supuestamente ese dinero iba destinado a comprar droga, pero Vinny decidió quedarse las dos cosas. ¡Un tipo ambicioso! Ya te digo. El caso es que hace este tipo de cosas sin decirle nada a Harry. Estoy seguro de que al final acabará provocando una maldita guerra con los locos. Solo es cuestión de tiempo. Sinceramente, eso es lo mejor que podría pasarnos. ¿Pero qué dices? Si Harry se hubiera envuelto a una confrontación de este calibre, su imperio se desmoronaría en cuestión de semanas. Además, Vinny ya no sería tan intocable. Algunos de sus asuntos más turbios saldrían a la luz y muchos jueces y polis que ahora le ayudan dejarían de hacerlo. Pero estoy divagando. ¿Tienes algo más? No se lo voy a dar, porque esto sí es en realidad lo de la tregua. Claro, a lo mejor fue Sullivan que le dijo que lo negociara. Este tío ya ha dejado claro que no quiere nada de eso. Y como el sobre lo tengo yo, ¿sabéis? Pues eso, eso es todo. Muy bien, entonces te veré dentro de tres semanas, ¿de acuerdo? Eso sí, sigo vivo. No seas aguafillistas, te las arreglarás. Ya nos veremos, Warren. Ten cuidado. Adiós. En muchas cosas tengo dudas, pero en esta no. He hecho bien en no entregarle ese sobre. Hola de nuevo, Warren. Buenas. Puede que hoy se pase por aquí el negociador de la banda de los locos. Si viene, trátalo con respeto. Harry quiere que todo vaya bien. Claro. Cambiando de tema, hoy es San Patricio. Sí, eso parece. Esta noche la gente suele beber más de la cuenta, así que haremos una cosa. Solo por hoy los clientes que vayan borrachos tendrán permitida la entrada. ¿Habrás en serio? ¿Quieres que deje entrar a los borrachos? Es San Patricio, Warren. Lo hacemos todos los años. Y recuerda, vayan borrachos o no, todos deben enseñarte la entrada sellada. De acuerdo. Vale, puedes empezar y mantén los ojos abiertos. ¡Maravilloso! Mi sueño hecho realidad. Vale, San Patricio y un chisme de estos amarillos. Es un sello amarillo. ¡Venga, a tope! ¿En serio, macho? Empezamos bien. ¡Venga, va! El grupo, el grupo. ¡Adentro! ¡Venga! Esto tiene muy buena pinta, tío. Pero muy buena pinta. Menos mal que puedo meter a los borrachos porque casi todos lo son. A ver, me han dicho de borrachos. No de gente con maletines. Así que fuera. A ver, tú. Maravilloso. ¡Pero qué lleváis en la cabeza! ¡Lleváis tréboles! Oh. Fuera. No sé cuánto dinero me iba a dar, pero ya era tarde. Buenas noches, güey. Buenas, muy buenas. ¿Sabéis quién soy? Me lo imagino. Vine a hablar con tus jefes. Debemos negociar los tres minutos de la tregua. Sí, eso tengo entendido. En realidad tengo un sobre para ti. ¿Un sobre? Sí, uno de mis jefes me lo dio en caso de que se me pasara por aquí alguno de vosotros. Tengo entendido que tus condiciones para la tregua están escritas aquí. De acuerdo, güey. En realidad, casi me alegro de no tener que entrar, ¿sabes? Hasta la vista. Sí, espero haber hecho bien. Por un momento... Este tío es un bajabundo. ¿Qué demonios fuera de aquí? Me daba el pego hasta que he visto el carnet. Supongo que esta noche también habrás quedado con una de tus chicas. Me conoces bien. Pero antes de nada, tengo que darte esto. Uh, lo del anterior. Gracias por dejar entrar a Harley el otro día. La muchacha de esta noche es mi favorita, así que trátala bien, ¿de acuerdo? Es esta. Berta Harris. Recuerda que es especial, así que no la hagas esperar. Venga, adelante. Más pasta para mí. Me alegro de hacer tratos contigo. Lo sé, amigo, pero mi obligación es decirlo, ¿no? Ya nos vemos. Venga, va. Tú vas a poder entrar. Y tú también. Si no me metes clientes... Me cago en poquito lo rápido que puedo. Eres menor, fuera de aquí. Vale, puedes pasar. Menuda fiesta se va a montar ahí dentro con tanto borracho. Miedo me da. Menos mal que yo no sé a quién se encarga de las cosas de dentro. Eh, el señor Warren Baker, si no me equivoco. Déjeme adivinar, es usted policía. Agente Gareth Connors, del FBI. Si no le importa, necesito robarle un minuto de su tiempo. No sé que no servirá de nada decirle que tengo mucho trabajo, así que hable de una vez. Estamos ofreciendo una buena suma de dinero a cambio de información. ¿Qué tipo de información? Cualquier cosa relacionada con las actividades delitivas de Harry y Sullivan. Ya. Lo siento, agente, no puedo ayudarle. Ya estoy con alguien, ¿sabéis? No quiero... Aparte, no le veo nada del FBI. No me ha enseñado ni su maldita cartera esta de... Ni su placa. Lo siento, no puedo ayudarle. Yo solo soy el portero, ni siquiera conozco personalmente a Harry. Vamos, señor Baker, no me tome por idiota. Sabemos que usted fue a la cárcel por ahí cubrir al señor Sullivan. Pues si saben eso, no entiendo qué cojones esperan sacar de mí ahora. Deduzco que quiere colaborar... Que no quiere colaborar con nosotros. Deduce usted bien. Y ahora si no le importa, tengo trabajo. Claro, adiós. Espero haber hecho bien, porque sigo en libertad condicional y todo eso. Pero es que podría tranquilamente no ser del FBI. Hola, cielo. Hola. Creo que hay un nombretón ahí dentro que me está esperando. ¿Me dejarías pasar, por favor? Vale. Documentación. No eres Berta Harris. No eres Berta Harris. Fuera de aquí. ¿En serio? No lo entiendo, este sitio es una mierda. De hecho, ni siquiera quería entrar, solo tomaba el pelo. Pues que te vaya bien, guapa. ¿Sabéis? Me temía que algún día intentaran esto. Va, a casa. Si alguien intentara colarse, haciéndose pasar por una de las chicas de este tío. Vale, tú puedes pasar. Uh, hay un cuchillo ahí atrás, eh. Uh, pelea, 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 pelea. Quiero ahí. Haced el favor de comportaros. De acuerdo, pero no me ignores. Te vas a casa, tío. Buenas noches. ¿Cómo lo llevas? Soy Liam Turner. Me está esperando ahí... El señor Liam Turner me está esperando ahí dentro. Creo que está en la lista de VIPs. Vale, tu carnet. Berta Harris. Maravilloso. Esto está hecho. Aquel... Aquella trampa para quien no pide el carnet. Quien se fía directamente de que no le están engañando. Vale, puedes pasar. A ver, no conseguimos llenar el local. Pero... Estamos haciendo pasta hoy, eh. O un menor. Diablos. Puede ser, eh. Puede ser tranquilamente. Bueno, al menos las multas no son muy grandes. Puedo pasar con una multa de 10. Estamos metiendo tanta peña. Que no debería ser demasiado problemático. A ver, tú. Buenas noches. Hola. Largo. Vete de aquí antes de que hagas daño a alguien con eso. Es el plan, amigo. Hacer daño a mucha, mucha gente. ¿Eso significa que no te largas? Veo que lo vas entendiendo. No me queda más remedio dejarte cao. Es un tío peligroso. Vale, fuera de aquí. Y... Madre. Todos los que andéis falsos juntos. A ver, tú. Es una menor. No puedes pasar. A ver, vosotras dos. Dadme una alegría. Decidme que las dos vais a poder entrar. Maravilloso. Se me está haciendo de día, ¿eh? No me muera porque queda mucha gente que podría entrar, tío. ¿Te acuerdas con el mes falso? ¿De verdad? Esto me pasa por querer ir rápido. Y meter más gente. Es la avaricia. Es la avaricia. Es el querer más pasta, tío. Te puedes ir a casa. Vale, solamente quedarían dos que potencialmente podrían entrar. Ni de coña. ¿Y tú qué tal? Nada, no llevaba nada. Que hasta bien por esta noche. Cada vez se te da mejor esto. Casi me siento orgulloso. Gracias. Nos vemos el próximo sábado. Perfecto, tío. 5.13. 18 de marzo de 2002. Despacho de Harry. Wow, ¿y qué pasa hoy? Ya estoy aquí. ¿Qué hay, Warren? ¿Qué tal la noche? ¿Algo fuera de lo normal? Bueno, vino un poli haciendo preguntas. Algo bastante habitual últimamente. Lo sé. Esos cabrones le están cogiendo gusto a meter las narices en mis asuntos. Pero este tipo era un agente federal. O eso me dijo, al menos. Además, ofrecía bastante pasta. No llegó a concretar una cantidad. Pero había dinero de por medio. Por eso precisamente te he llamado. Hoy en día es difícil encontrar gente de fiar, Warren. Tú mismo lo sabes. ¡Era uno de esos hombres! Por desgracia, sí. Y esta noche tú me has demostrado auténtica lealtad. Porque aunque ya no sabías que ese tipo era un cebo que yo te había puesto, has mantenido la boca cerrada. Espere, ¿ese tipo era un impostor? Solo era una prueba. Y la has superado con un otro chico. Yo valoro la lealtad. Pero creo que también sabes eso. Lo sé muy bien. Tal y como están las cosas, ahora mismo no me fío absolutamente de nadie. Pensarás que estoy paranoico. Pero necesito estar al 100% seguro de que puedo confiar en mi gente. Claro, es compensible. Estoy seguro de que otro en tu lugar habría tirado de la manta. Me caes bien, Warren. Y me alegra saber que eres de fiar. Gracias, señor Sullivan. Puedes marcharte ya. Solo quería ponerte al corriente. De acuerdo. Nos vemos el próximo sábado. No hemos hablado del sobre. Espero que no fuera cosa de Vinny. Espera, espera, espera. Mierda. Si no se me hubiesen colado esos carnets, ¿habría hecho una pasta? Más pasta que nunca. No está mal, no está mal. Not bad. 21 a 58. 23 de marzo de 2002. De Bots. Bienvenido, Warren. ¿Sabes qué día es hoy? Sorpréndeme. Hoy se celebra la fiesta de aniversario de Bots. Así que vendrá bastante gente. Pero los chiles, los clientes que quieren entrar, deberán mostrarte una entrada sellada. Vale, no hay problema. Bien, puedes empezar. Venga, hoy los borrachos ya no van a poder entrar. Aniversario de Bots y un sello rojo. ¡Eh! La trifuerza. Meh, te vas a tu casa. Lo siento, aunque lleves la trifuerza no puedes pasar. Vale, todo correcto. ¡Uh! Ahí viene Liz. Vamos a dejarla entrar ya. Hola Warren, ¿qué tal va todo? Pues últimamente las cosas se han puesto bastante intensas por aquí. Este maldito trabajo va a acabar conmigo. Entonces déjalo de una vez. Está muy claro que no te gusta lo que haces. Tú puedes irte Warren, yo no. Bueno, en realidad no está tan mal. Hay una chica muy simpática que suele venir por aquí. Y hace más llevaderas mis largas jornadas aquí. ¿Ah, sí? Algo me dice que a ella también le gusta pasar el rato contigo. Es bueno saberlo, pero hoy es peligroso estar aquí. Puede que los locos estén preparando una ofensiva. Esta noche es arriesgado estar en The Bots, tanto dentro como fuera. ¿Y si no vas que debería marcharme? No lo sé, pero tengo un mal presentimiento. Si muere aquí o le pasa algo, reinicio el día. Vamos, entra. No pierdas un segundo más ante el portero. Eh, que a mí me gusta el portero. ¡No! Liz, cuidado. ¡No! Que no le han matado. Tío, a ver, yo esperaba que pasara algo, pero no. No ya, rápido. Creo que quería verme. ¿Pero qué cojones ha pasado ahí fuera? Yo no lo sé. Pero me atrevería a afirmar que los locos han pasado de la tregua. ¡Joder! ¿Cómo hemos llegado a esto? Se suponía que íbamos a afirmar la paz. No sé qué es lo que ha podido pasar. Esos malditos chicanos. ¡Ha sido tú! Me has mandado el cruz sobre falso. Estoy seguro de ello. ¿Tú estás bien? Sí, bueno, un poco asustado, pero estoy bien. ¿Cómo está Liz? ¿Le ha pasado algo? Pues... ¡Vamos! ¡Escúpelo! Está muerta, Harry. Esos cabrones la han matado. ¡No! ¿Por qué? ¡Malditos hijos de puta! ¡Lo van a pagar caro! Vamos, no era más que una furcia. Le encontraremos otra, tío Harry. A veces me da un poco de miedo el salvado que eres, Vinny. Esto les va a costar... Les va a costar muy caro. Pero ahora tengo que calmarme y pensar con la cabeza fría. ¿Estamos seguros de que han sido los locos los que atacaron? No, tío Harry. Han sido los putos osos amorosos. ¡Ja, ja, ja! ¡Matita sea, tío! ¡Hablo en serio, Vinny! Si realmente han sido ellos, significa que ya estamos en guerra. ¡Joder! Pues claro que han sido ellos. Se están vengando por lo que es... Por lo de ese tipo que acuchillaron en la entrada. ¿Y quién coño fue el responsable de eso? ¿Hemos descubierto algo? No tenemos nada. El muy cabrón se cubría con una bufanda y un gorro. Nadie tiene ni idea de quién lo hizo. Creo que simplemente tendremos que asumir que esos malditos chicanos nos han declarado la guerra. ¿Te das cuenta de lo que significa eso para nosotros? ¡Supondría nuestra ruina! ¿Pero por qué? Pues porque ellos son nuestros proveedores, estúpido. Si no hay material, no hay dinero. Y si no hay dinero, estamos jodidos. Además, cada vez son más numerosos esos cabrones. Voy a tener que tirar de todos mis contactos para intentar arreglar esta situación. Yo sigo pensando que deberíamos atacar. Conozco bien tu opinión, pero ese no es el camino. Bueno, ¿yo necesito algo más de mí? No, puedes marcharte ya a casa. Te informaremos de cualquier novedad. Nos vemos el próximo sábado. Vale, hasta la vista. ¡Ni de coña! Esto no va a quedar así. ¡Ni de coña! ¡Ni de coña! Vamos a volver atrás. Si le digo que se vaya a casa a la salvo, esa es la duda que tengo. Si no, puede que en el siguiente episodio volvamos otro día atrás y mire el contenido de ese sobre. Porque creo que en absoluto era la regua. En absoluto. Me lo dio Vinny. Me lo dio Vinny. Eso os lo debería decir todo. No me puedo fiar de él. De ninguna forma, tío. Podría haber cualquier cosa ahí dentro. Igual yo fui el responsable de darles... Un sobre con una declaración de guerra ahí a lo bestia. ¿Quién sabe, tío? A lo mejor había... Yo qué sé. Cualquier cosa, tío. Venga, vamos a ver si podemos salvarla. Buenas, Warren. No, 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 no. No es el mismo día que quería ir. Tengo que ir un día antes. Este es el día siguiente. Venga, día 27. Sé que el episodio va a quedar un poco más largo de lo que es habitual, pero necesito salvarla en la medida de lo posible. Ahora sé que no le tengo que decir que pase. Vale, ¿sabes qué día soy? El día de Devots. Ya me olía que algo malo iba a pasar aquí. Porque es el día de Devots. Y hay mucha gente. Demonios, cómo has cambiado, ¿no? Vale, tú también puedes pasar. Es bueno que antes de hablar con Liz... Deje entrar a cuanta más gente mejor, ¿eh? Porque este día se va a acabar muy rápido. Vale, ahí llega Liz. No, viene directa. Vale, voy a hablar con ella ya y le voy a decir que se vaya. ¿Qué tal va todo? Coqueteo del rico. Puede ser que estén preparando una ofensiva. Debería marcharme. Vete. Escucha, tengo motivos para pensar que algo malo va a ocurrir esta noche. Pero, ¿por qué? Es muy largo de explicar. Pero te pido que te marches. ¿Estás seguro? Harry se enfadará. Confía en mi Liz. Es por tu propio bien. Está bien, Warren. Warren, confío en ti. Gracias. Y ahora alejate de Devots de aquí, por favor. Vale. Pero luego tendrás que explicarme de qué va todo esto. Vale. Hecho bien, hecho bien. Bien, bien. La hemos salvado. ¿Pero qué? Maravilloso, tío. 1-06, 24 de marzo de 2002. Despacho de Harry. Creo que quería verme. ¿Pero qué cojones ha pasado ahí fuera? Yo no lo sé. Pero me atrevería a afirmar que los locos han pasado de la tregua. Joder. ¿Pero cómo hemos llegado a esto? Se suponía que íbamos a afirmar la paz. No sé lo que ha podido pasar. Esos malditos chicanos. ¿Tú estás bien? Sí, bueno. Un poco asustado, pero estoy bien. ¿Cómo está Liz? ¿Le ha pasado algo? No, está bien. Por suerte, se encontraba lejos del local en el momento del ataque. Vale, debo aclararme las ideas y pensar. ¿Estamos seguros de que han sido los locos los que atacaron? No, tío Harry. Han sido los putos osos amorosos. Hablo en serio, Vinny. Si realmente han sido ellos, significa que ya estamos en guerra. Joder, pues claro que han sido ellos. Se están vengando por lo de ese tipo que acuchillaron en la entrada. ¿Y quién coño fue el responsable de eso? ¿Hemos descubierto algo? No tenemos nada. El muy cabrón se cubría con una bufanda y un gorro. Nadie tiene ni idea de quién lo hizo. Creo que simplemente tendremos que asumir que esos malditos chicanos nos han declarado la guerra. ¿Te das cuenta de lo que significa eso para nosotros? ¡Supondría nuestra ruina! ¿Pero por qué? Pues porque ellos son nuestros proveedores, estúpido. Si no hay material, no hay dinero. Y si no hay dinero, estamos jodidos. Además, cada vez son más numerosos esos cabrones. Voy a tener que tirar de todos mis contactos para intentar arreglar esta situación. Yo sigo pensando que deberíamos atacar. Conozco bien tu opinión, pero ese no es el camino. Bueno, Joe... ¿Necesita algo más de mí? No, puedes marcharte a casa ya, Warren. Te informaremos de cualquier novedad. Nos vemos el próximo sábado. Vale, hasta la vista. Quizás podría haber pasado más gente hasta que Liz estuviera más cerca, pero tampoco me quería arriesgar. Ahí está. ¡Warren! ¡Espera! Liz, ¿estás... estás bien? Estoy bien, gracias a ti. Bueno, yo... Tú sabías que iba a pasar. Me lo imaginaba, aunque no esperaba algo así. Lo importante es que tú estás bien. ¿Cuánto tiempo más vamos a estar así? Yo... no lo sé, Liz. Pero tengo la sensación de que el imperio criminal de Harry tiene los días contados. Claro, si nos matan a todos... No permitiré que eso ocurra. ¿Quieres acompañarme a casa? Sí. Ahí, enfrente de las narices de Harry. Claro que sí, somos muy listos. En fin, ahora sí, lo vamos a ir dejando por aquí. Espero os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!